Acá estamos disfrutando de la tercera edad y es algo maravilloso, es el día se prestó para todo y bueno, acá andamos tratando de disfrutar del agua. ¿Y ya conocías este lugar antes o es la primera vez? Hace un par de años, no sé si dos o tres años atrás vine por primera vez, pero esta es la segunda ya. Así que estoy un poquito más canchera. ¿Y qué es lo que más le gusta del lugar aparte de la pileta? Todo, todo. Y es una maravilla, ¿qué querés que te diga? Nos tratan como si fuéramos reinas, una belleza todo, los choferes, las chicas, todo, todo. No nos podemos quejar de nada. ¿De qué al 6 voy a hablar otra más? Es el primer año que viene acá o ya había venido otras veces. Viene el año pasado también. Eligieron a más simpáticos. Viene el año pasado. Yo le tengo terror al agua, ¿viste? Pero me voy agarrando el camino que es lo que el médico me dice y bueno, nadar no sé nadar, pero me gusta caminar. ¿Y qué actividades realizaron? Sí, nosotros bailábamos y todo lo que hubo esa vez, bailábamos, lo divertimos bastante. ¿Qué opinas de que se pueda dar esta oportunidad a las personas mayores para que puedan tener un momento de recreación? Sí, me gustaría que sea más seguido porque la verdad que ellos necesitan mucho, mucho para los adultos más grandes, ¿vio? Porque no tienen, digamos, ellos no tienen otra parte para ir. Venían a disfrutar del día, del fresquito. ¿De qué sedes son? De la Asociación Civil Solidaria con los Mayores de Arcoiris. Vine a recrearme, a pasarla bien con los chicos. La verdad que estamos muy, muy bien atendidos. Las chicas son maravillosas. Todos los que están en esto son buenísimas. ¿Pensan meterse a la pileta o piensan quedar sacada? No, nosotros por nuestro reuma no podemos entrar porque está fría el agua y eso no. Entonces tratamos de... Pero la pasamos bien igual, ¿eh? O sea, yo me divierto con la gente que se divierte también. Es una manera también de ser feliz.